Yeah, esta es la colabo de Fado, la base es de Lassie, ok? Yo hago rap y lo escuchas, si, eso es G-Hope G-Hope es el manejo de un lenguaje complejo y salvaje Lejos de trajes y ultrajes trae mensajes de encaje Así que viaje con las rimas de equipaje hacia la cima y no se imagina hasta que ataje en su paraje G-Hope, un paisaje, una imagen de mil colores Es una mezcla de sabores en flores con maquillaje en catuflaje El cantar lo irrestringido, solo olidos elegidos gustan del sonido vivo y su linaje Musical, fusión, verso, instrumental es la visión del rap real Comunición habitual y vital en los hipópatas, acróbatas, diversos Convierten todas inóscidas en nuevos universos Formante y moda nómada con palabras atómicas y sólidas Sus lógicas y responden ilógicas G-Hope y su retórica con formas hipersónicas Se transforman en cósmicas con palabras simbólicas G-Hope, herida crónica en cerebros predilectos Que buscan en su intelecto el lector y lector de icónicas Figuras que figuran a oscuras cual metafísica pura Apresura locuras que unos llaman ilógicas G-Hope es más que eso, capaz de romper huesos G-Hope le pasa en grasa y si se pasa sigue ineso G-Hope es paz en versos, jamás te niego un beso G-Hope remasa en grasa que traza esta puta va a quedar G-Hope nunca es lo mismo, se insisto G-Hope insisto en que nunca es lo mismo G-Hope conictos que buscan el ritmo G-Hope para sus oídos G-Hope nunca es lo mismo, se insisto G-Hope insisto en que nunca es lo mismo G-Hope conictos que buscan el ritmo G-Hope para sus oídos Será el camino válido y rápido, si eres fiel Así se establece el diálogo, el párrafos y papel G-Hope bajo la piel en todo aquel corazón cálido Yendo el búsqueda de la piel y del cuelgo Como un fanático G-Hop tacha al escuadrido, inválido, ser infiel Así castiga con drásticos Lásticos de forma cruel Y deforma a él Que empezó a tener las formas Pero que al violar las normas se terminó por caer Mier, no es que el G-Hop no tiene dueño Que caza grandes y a pequeños Y se le aparecen sueños Y es porque Que combinan arte y sentimientos Oficios y pasatiempos dentro de los pensamientos G-Hop sale en estéreo y crea campos etéreos Mediante un ingenio serio Donde muchos ven misterio Otros ven los criterios Que abren paso a reflexiones Infusionando emociones Se transmutan las canciones G-Hop tiene los dones Con los que imparte lecciones G-Hop no hay necrones E impone unas condiciones G-Hop tiene razones Pa' que escuchen sus reglones Y no opciones ni intenciones Que pone cual inyecciones G-Hop se antepone y critica Eso se supone Quita la flor marchita Y evita los maricones G-Hop es que te invita a darle vida a tu vida Con verso aunque es tan vida Y así suena cabrones G-Hop nunca es lo mismo Si insisto G-Hop Insisto en que nunca es lo mismo G-Hop Adictos que buscan el ritmo G-Hop para sus oídos G-Hop nunca es lo mismo Si insisto G-Hop Insisto en que nunca es lo mismo G-Hop Adictos que buscan el ritmo G-Hop para sus oídos G-Hop para sus oídos G-Hop ya lo sabes G-Hop para tus oídos G-Hop en tus oídos G-Hop junto al asio G-Hop a tus oídos G-Hop 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 para sus oídos G-Hop para sus oídos Gracias.